Bien, en estos últimos años, en estos últimos cinco años, hemos llevado a cabo un proyecto de investigación titulado «Recursos, explotación y empleo de materiales petro durante la época romana en la región de Murcia». Ha sido financiado por la Fundación Seneca y, dentro del grupo de investigación, capitaneado por el profesor Rafael Arana, que, como saben, murió hace pocos años, ¿no?, pues pudimos hacer toda una recopilación, un catálogo de todas las canteras que se conocían en estos últimos años en la región de Murcia. Bien, dentro del repertorio de las canteras, dentro de las nóminas, se han localizado 46 zonas extractivas y, dentro de las 46 zonas extractivas, 11 variedades de rocas, entre las que lo dominan las andesitas, los basaltos, las calizas bioglásticas, conglomerados, bármoles, calizas micríticas, dolomías, calcarenitas, areniscas y caliches y travertinos. Como pueden ver en el plano, en la zona muy cerca de Cartagena es donde se centra todo lo que es la… o donde más se han encontrado canteras. Y hay que tener en cuenta que es una zona, es la zona minera, por excelencia, en época antigua, en época contemporánea, en la zona de la sierra minera de Cartagena de la Unión, ¿eh?, toda esta zona de aquí, que va desde Cartagena a Cabo de Palo, donde, como saben, como contaba Isabel Metalla, engloaba tanto el término minas como canteras, ¿no? Y hemos podido comprobar cómo muchos de los yacimientos, de los asentamientos mineros que encontramos en toda esta zona hay también focos extractivos de materiales de lapidio. Ya lo iremos viendo a lo largo de la conferencia. Bien, lógicamente se prepara una ficha de registro de las canteras, donde se veía toda la denominación de la cantera, donde se le daba un número de identificación, siempre con unos datos generales, ¿eh?, bueno, el paraje, lugar, municipio, todas las coordenadas de la UDM, el tipo de roca, estado de conservación, grado de protección. Luego, también, un segundo punto, que era la descripción de la cantera, dimensiones y superficies, sistemas extractivos y técnicas de parte, las herramientas de utilidad de trabajo, materiales de aprofisionamiento y volumen aproximado de producción, incluso ya una organización de la cantera y las infraestructuras que se podían, en algún caso, se han encontrado, ¿no? Luego, un tercer punto, que sería la cronología de la cantera y los criterios de datación. Un cuarto punto, que sería la funcionalidad y uso de la roca. Un quinto aspecto, que serían los geológicos. Y luego, también, un punto fundamental para nosotros fue la de otros valores patrimoniales, conservación y recomendaciones de uso, ¿eh?, que no quedara solo en un catálogo con un registro de canteras, sino también ponerle un poco en valor, no, todas esas canteras que se han documentado. Y, finalmente, por todo lo que sería el aparato bibliográfico y la documentación gráfica. Bien, aparte de la ficha de canteras, también se preparó una ficha de registro de materiales, ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo, ¿eh?, bueno, los tres que venimos somos arqueólogos, no somos geólogos, pero, bueno, para que se vea, ¿no?, de que también dentro del grupo de investigación tenemos geólogos y químicos, ¿verdad? Bien, pues, aquí, pues, como veis, ¿no?, pues, es hacia la mina delgada y luego una serie de análisis químicos, difracción, fluorescencia de rayos X y todo eso plasmado siempre por materiales, ¿eh?, una ficha de con los registros de estos materiales. Bien, lo mismo que ayer Antonio para el tema de Mérida decía que se iba a centrar en el tema del aprovisionamiento, porque el tema de las técnicas ya se había publicado en otros casos, ¿no?, en otros eventos, en otros coloquios. Nosotros tomamos la palabra y tomamos lo contrario, es decir, nos vamos a centrar sobre todo en el tema de los aspectos tecnológicos, ¿no?, aunque hablemos de otras cosas, ¿no? Bien, en cuanto al tema, casi de las 46 canteras que se han registrado, aproximadamente la mitad son de época romana, pero sí es cierto que algunas de ellas arrancan en época romana. En este caso tenemos unas canteras púnicas, que son las de canteras de…, las canteras de areniscas de canteras, ¿eh?, que tienen más de un kilómetro de longitud, como se puede ver aquí en la imagen, unos 300 metros de anchura. Sabemos que todas estas canteras se meten debajo del pueblo, ¿eh?, se meten debajo del pueblo y podemos diferenciar tres zonas extractivas, ¿no?, tres grandes sectores, ¿no? El sector A, que posiblemente pertenece a la época ya moderna y contemporánea. El sector B, que sería toda la zona que se ve aquí, donde hemos encontrado varios yacimientos arqueológicos, una dispersión de materiales muy importante, que sería el punto uno y el punto dos. Y luego un tercer sector, ¿eh?, que sería el sector C, ¿eh?, donde también hay una explotación importante, una explotación importante, donde también se han encontrado materiales arqueológicos. Bien, estas canteras han sido declaradas, bueno, fueron declaradas, bien de interés cultural, con categoría de sitio histórico en el año 2001, ¿eh? Verdaderamente son las canteras más importantes y más monumentales que tenemos en la región de Murcia. Y fueron explotadas en época púnica, en época romana, aproximadamente hasta el siglo I después de Cristo, pero luego también tuvo una importante explotación en época moderna y contemporánea. Bien, en el 2001 tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño sondeo arqueológico, voy a darle para atrás, para deciros, aquí, justo donde está el sector B, en la zona 1, aquí, justo aquí, donde estoy llegando con el puntero, aquí hicimos un pequeño sondeo de cinco por cinco metros, ¿eh?, y el resultado fue la aparición de una escombrera, ¿eh?, sobre esa escombrera o bajo esa escombrera encontramos un camino en rampa, un acceso en rampa, excavamos ese acceso en rampa y nos salió otra escombrera y bajo esa escombrera otro acceso o otro camino en rampa. Como se puede ver en la imagen, este sería el segundo camino, ¿eh?, el segundo camino, y podemos decir que era una escombrera y vertedero. Escombrera y vertedero porque también aparecieron gran cantidad de materiales arqueológicos y da la casualidad que todos los materiales iban de un periodo, y era desde mediados del siglo III a.C. hasta mediados del siglo II d.C. a.C. Aquí tienen algunos de los materiales que salieron, como son ánforas púnicos-busitanas, de las P.D. XVII, ¿eh?, la parte de ahí, ánforas greco-itálicas, mañacedos, y luego destacaba también un fragmento de un fondo con medallón, con la representación de Apolo y Danes, una cerámica calena, que se data perfectamente entre mediados del siglo III y las primeras décadas del siglo II a.C. A parte de este gran conjunto de materiales, ubicada en este periodo, tanto en la época púnica como en las primeras décadas de la Tardorrepública Romana, también aparecieron, encontramos gran cantidad de materiales de hierro, en muy mal estado de conservación y, bueno, dibujables, como veis, solamente aquí un pequeño cincel, un fragmento de un pequeño cincel y una cuña de hierro. Lo interesante también de esta escombrera, vertedero que excavamos es la aparición de tortas, tortas de mineral, en este caso son escorias de forja, ¿eh?, por lo tanto, sabemos que en esa zona, o sea, en estas canteras había también talleres de forja para lo que es el tema del mantenimiento de las herramientas. Bien, en cuanto al empleo, como digo, o sea, lo tenemos constatado arqueológicamente en las mismas canteras, con el sondeo que hicimos, pero bueno, luego en la ciudad, en las excavaciones de la ciudad, podemos decir que todo el periodo púnico en Cartagonova, que sabemos que va aproximadamente entre los 229 y los 290 a.C., apenas 20 años de ocupación, todos los restos arqueólogos que han salido en la ciudad, son todos los materiales que aparecen, es arenisca y luego aparece también caliche y conglomerado. Da la casualidad que en la parte alta, en el techo de los flarramientos de canteras, encontramos algunas vetas de conglomerado y de caliche. Y como vemos, por ejemplo, en la muralla púnica, en el interior de la muralla púnica, aparte de la utilización de los bloques de arenisca, también sabemos que utilizaron los conglomerados y los caliche. O sea, es decir, pensando que a lo mejor podían esas primeras capas no utilizarlas, pues sí, utilizaron también esas piedras para construir todo lo que es la ciudad pública. Bien, en época romana, como he dicho, se sigue empleando la arenisca y aparecen numerosos yacimientos, tanto en el teatro como en el anfiteatro, en el foro. Tenemos toda una nómina de técnicas constructivas donde se emplea con gran profusión lo que es la arenisca. Aparte también elementos arquitectónicos, como son capiteles, fustes de columna, que muchas veces para el tema de la arenisca sabemos que se revestían. Y un buen ejemplo de todo lo que es el empleo de la arenisca en Cartagonoma, en época de Augusto, es la aparición en el pórtico Bosescaena del teatro romano, es todo un derrumbe tanto del cierre del pórtico como de la galería porticada, donde todo lo que se utiliza es arenisca, tanto en las bases como las fustes, como los capiteles y los entralamentos. Bien, aparte de las canteras de estas tardor republicanas y públicas que tenemos, también tenemos canteras imperiales como en el caso de Torralba. En Torralba hay un asentamiento rural muy importante donde hemos visto que explotaron tanto las areniscas como los conglomerados como el caliche. Aquí en la foto tienen una vista de lo que son las canteras de arenisca. Muy cerca, a unos pocos metros, hay también unas canteras de conglomerados. Aquí ven un poco algunos bloques extraídos. Y los conglomerados se utilizan para la realización de pies de prensa o diferentes tipos de molinos, como se ve en la imagen. Y luego también se ha visto, muy cerca de estas canteras de conglomerados, la explotación de piedra galiche. Piedra galiche, que junto a esta cantera de piedra galiche, hemos encontrado o se vio, pudimos documentar una serie de hornos de cal. Entonces, vemos cómo en este asentamiento rural de Torralba, de gran importancia en Lorca, tenemos toda una serie de explotaciones donde, aparte de las arenisca, se explotan también los conglomerados y el caliche. Bien, a partir de las canteras romanas imperiales, también se han catalogado algunas canteras de época medieval, ¿no? Como, por ejemplo, las que se descubrieron en Lorca en el 2002, con motivo de una excavación arqueológica en la cumbre del cerro. Bien, la cantera fue datada entre mediados del siglo XIII e inicios del siglo XIV. Y, bueno, aquí tiene una sección de la zona donde apareció la cantera. Aquí, el frente norte, un frente sur, y entre medio de estos frentes de cantera aparecieron dos terrazas con bloques ya extraídos en fase de desbaste y de escuadramiento, como veremos a continuación. La arqueóloga Ana Pujante, que dirigió estas excavaciones, hizo un pequeño sondeo de dos por tres metros en la zona de estas plataformas, de estas terrazas donde estaban en los bloques y vio que hasta tres metros de profundidad aún continuaban todo lo que es la escombrera y los restos detalles de la cantera. Es decir, aparte de este nivel del siglo XIII e inicios del siglo XIV, sabíamos o sabía que la cantera todavía tuvo explotación más antigua. Bien, aquí tiene una imagen de lo que es la excavación. Aquí tiene el frente norte, aquí estaría el frente sur de explotación, y luego una primera terraza con una serie de bloques en fase de desbaste y aquí otra serie de bloques en fase de escuadramiento. Apareció también un acceso en rampa hacia estas dos terrazas y también se excavó un edificio vinculado, o por lo menos de la misma época, de las canteras, que son el edificio que se encuentran aquí. Bien, aquí tiene una imagen de lo que sería el frente sur, donde aparecieron, en esta zona de aquí aparecieron varias cavidades, como se ve en la imagen, para la colocación de cuñas. Aquí se ve perfectamente. Y luego en la terraza superior, como decía, varios bloques en fase de desbaste y luego una terraza inferior, donde ya se veía que los bloques pasaban a una fase de escuadramiento. Bien, aparte de todos estos bloques, también se descubrió algún fuste de columna y algunos de estos bloques presentaban marcas de canteros, como la que ven en la imagen. Bien, el estudio de la cantera, de los bloques y de la torre, la torre alfonsina, que es la que ven ustedes aquí, que se construyó a partir de 1966, el estudio arqueométrico y arqueológico, pues, permitió pensar, ¿no?, de que posiblemente esta cantera fue para la construcción de este…, la explotación de esta cantera fue para la construcción de esta torre alfonsina, ¿eh? Aparte que seguramente también se utilizaría la piedra para los tipos de construcciones del entorno. Bien, aparte de estas canteras medievales, también se han catalogado, canteras modernas y contemporáneas, ¿eh?, como en el caso de las canteras de la rama de los canteros, que ya nos están indicando, como estamos viendo, como vimos ayer, ¿no?, y estamos viendo es que la tradición, ¿no?, de los sistemas de explotación que no han cambiado para nada desde época perromana hasta nuestros días, ¿no? Bueno, pues, es una cantera que se explota tanto en el lecho de la rambla, ¿eh?, conglomerado, y también, y como veis en el fondo, ¿eh?, también se explotan las areniscas. Da la casualidad que, bueno, en algunas de las grandes paredes verticales aparece, bueno, sabemos quién fue el cantero, o por lo menos el dueño de la cantera, don Pedro López, ¿eh?, y aquí nos pone en esta… Totalmente, o sea, esto sí que no falla. Y nos pone, pues, los años, ¿no?, los años que fue explotado, ¿no?, que fue en 1911 y 1911 y 1912, ¿verdad? Bien, aquí tienen el frente de don Pedro López, ¿eh?, y aquí ven un poco lo que es la… los sistemas extractivos, que es el tradicional, ¿no?, a través de hiladas, de bancadas de bloques. Y, bueno, estas son un poco las huellas, ¿no?, las improntas de explotación que hay en el lecho de la rambla. Es un sitio que está declarado punto de interés geológico, y la verdad es que es un paseo precioso, ¿no?, dentro de las canteras, ¿no?, de todas las canteras que tenemos. Bien, y, como decía, bueno, nos vamos a centrar un poco en lo que son las técnicas de explotación y desbaste en la región de Murcia. Entonces, lo que hemos intentado es hacer como un estudio general, ¿no?, de cómo se explotaba, ¿eh?, viendo los diferentes casos que tenemos, ¿eh? Bien, por un lado, vemos que todas las explotaciones descubiertas son a cielo abierto, tanto en extensión y en graderío, como las que vemos aquí, las canteras de Caliza del Cabezo Mingote, que sabemos que son del siglo II y I a.C. Aquí tienen una fotografía aérea donde se ve toda la explotación. Como comentábamos ayer, muchas veces vamos paseando y no vemos que… no vemos… o sea, pasamos por un cabeza y parece que no hay cantera y luego, cuando te acercas, empiezas a encontrar las huellas, ¿no? Pues aquí, en este caso, nos pasó. Bien, este otro ejemplo de explotación a cielo abierto en extensión y en graderío sería, por ejemplo, las canteras de Calcarenita de la Serra del Baño en Fortuna. Aquí tiene una imagen cenital, ¿no?, de lo que son las canteras, donde se ve perfectamente todo lo que es la explotación de la cantera. Bien, también tenemos explotaciones en profundidad, en fosa, como es aquí en la zona de Cal Blanque, las canteras de Cal Blanque, también son unas canteras de Boca Tardo republicana. Aquí tienen una foto obliquia, ¿no?, de lo que es la situación de esta… de lo que es esta explotación, con algunos elementos arquitectónicos que hay desperdigados por la zona. Bien, tenemos también explotaciones en extensión y en profundidad, en foso, que eran las que he comentado de las canteras de Renisca, con más de un kilómetro de longitud. Aquí se ve perfectamente una vista aérea de lo que son las canteras. Si se fijan al final de la imagen donde se ven los punteros, fíjense cómo viene la explotación en toda esta zona. Bien, aquí estaría el último sector, el sector C, aquí en esta zona sería el sector C, el sector D, perdón, B, perdón, y aquí sería el sector A. Bien, en cuanto a las explotaciones subterráneas, no se han documentado ningún tipo de explotación subterránea, aunque sí, en las canteras de Renisca hemos encontrado 13 cuevas artificiales que posiblemente serían utilizadas como zona de almacén o para los canteros, para hábitat y tal. Lo que sí sabemos es que en la guerra civil española se utilizaba como refugio. Y como ven, son 13 cuevas que todas ellas han sido topografiadas y registradas. Y bueno, aquí ven un poco la imagen de lo que son estas tipologías. Suelen tener entre 30 y 10 metros de superficie, las cuevas. Bien, en cuanto a la estación de los bloques, en realidad son todas iguales, a través de hiladas o bancadas escalonadas. Aquí tienen el ejemplo claro de lo que son las canteras de Arenisca, que estamos viendo. Aquí tenemos unas canteras de mármol, la rambla de Trujillo, que también la explotación es igual, también a través de bancadas escalonadas. Aquí tienen las canteras de Galiza del Cabezo Mingote, que también se ve perfectamente como son, se extrae a través de hiladas o bancadas escalonadas. Aquí tienen otro ejemplo, que son las canteras de Arenisca de la Fuente de la Pinilla, que el sistema es el mismo. O las, como vimos ayer con Paco Brotón, de las canteras del Cerro de la Armita de la Encarnación. Lo que es el sistema de extracción es el mismo, prácticamente el mismo. Bien, aquí tenemos un gran testigo en las canteras de Arenisca, de unos 120 metros de superficie, donde se ve perfectamente todo lo que hemos visto anterior. O sea, hiladas longitudinales de 10-12 metros, otras que van de forma escalonada, en forma degrada, pero en realidad es siempre el mismo sistema de explotación. Bien, para extraer los bloques, sabemos, y como hemos estado viendo, si realizaban tanto las ranuras longitudinales o zanjas. Aquí tienen un ejemplo de las canteras de Arenisca, donde se ven perfectamente estas ranuras. Aquí tienen dos series, dos hiladas de una aquí superior y otra inferior. En las canteras de la Punta del Cigarro, en Ailas, también tenemos estas mismas ranuras, como se ven aquí, estas zanjas longitudinales. En las canteras de Cal Blanque pasa exactamente lo mismo, se ven perfectamente esas ranuras para lo que es la extracción de los bloques. Esas ranuras pueden ser tanto en planos horizontales como en planos verticales, como en el caso de las canteras de Caliza del Sabinar, posiblemente para la extracción de grandes bloques para la elaboración de justos de columna, tambores de columnas. Y aquí tienen otro ejemplo de canteras de Caliza, donde también se utilizan, se hacen estas zanjas para la extracción de los bloques. Además de estas ranuras longitudinales o zanjas, también se hacen, como hemos estado viendo, pequeñas cavidades para la colocación de puñas. Bien, se ha podido diferenciar diferentes tipos, ¿no? Por un lado tenemos de sección cuadrangular y perfil cuadrangular, como en el caso de las canteras del Cabezo Mingote. Tenemos también de sección cuadrangular y perfil triangular, o en V. Y también tenemos de sección trapezoidal y perfil trapezoidal, como se ve aquí en la imagen. Aquí se ve perfectamente la sección trapezoidal y luego, aquí en una vista cenital, ¿no?, de la cavidad, como también tiene un perfil trapezoidal. Por último, también se han encontrado de sección hemisférica y perfil triangular, como en el caso de las canteras de Calcarenita de la Sierra del Baño, donde se ve perfectamente esa especie de media luna y de perfil triangular o en V. de la roca. Bien, sin duda alguna, y como ya se planteó ayer, ¿no?, o sea, hay un aprovechamiento de las fisiones naturales de la roca. O sea, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Dentro de las ventajas, ¿no?, fíjense aquí en las canteras de Caliza del Cabezo Mingote, donde todas estas fracturas, ¿eh?, todas estas diaglasas permitirían extraer bloques. Solamente, o a lo mejor, realizando unas pequeñas cavidades y la introducción de cuñas, ¿no? La desventaja es que te obliga a extraer un bloque, unas dimensiones concretas, ¿no? Esa sería un poco la desventaja, ¿verdad? Bien, aquí lo que comentaba, ¿no?, de las cavidades, como en las canteras de Caliza de las Colmenas, en Cartagena, donde se ve, ¿eh?, aquí aprovecharían todas estas diaglasas, ¿no?, estas fracturas, ¿eh?, y solamente haciendo una serie de unas cavidades para las cuñas se podría extraer el bloque. Bien, en el caso, por ejemplo, del Cerro de la Armita de la Encarnación, como comentaba ayer Paco Brotón, ¿no?, pues también todo este sistema de diaglasado, ¿no?, pues te obliga, ¿no?, a extraer un bloque con una serie de alturas. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, en las canteras de la Punta del Cierro, donde se ven estas fracturas, ¿eh?, en el terreno y, claro, eso condiciona un poco lo que es la extracción de los bloques, ¿no?, lo que es la modulación. Como estamos viendo, o sea, no existe…, no hay un patrón dentro de los volúmenes…, de la modulación de los bloques extraídos. O sea, en todas las canteras son todos los parámetros variables. O sea, no podemos decir que hay un patrón estándar en ninguna de las canteras. Bien, incluso sabemos que muchas veces esos bloques que se extraen muchas veces se pueden dividir en dos o en tres, ¿no? Fíjense aquí que también es un gran bloque donde presenta una serie de cavidades posiblemente para dividirlos en dos. Igualmente, en las canteras de la Encarnación también sucede lo mismo, un bloque extraído donde se ve que podría haberse fracturado o dividido en dos. Bien, dentro de las canteras también tenemos zonas para el despaste de los bloques. Fíjense aquí toda la zona de las esquirlas. Voy un poco rápido. Y vemos bloques partidos, pero ya que está en proceso de desbaste, en este caso con las huellas de la utilización del puntero. Aquí también tenemos otro gran bloque en las mismas canteras donde se ven las huellas del desbaste por medio del puntero y cómo durante ese proceso de desbaste se fracturó y se abandonó el bloque. Dentro de las huellas y los útiles empleados, como hemos estado viendo, hay toda una nómina. Dentro de los útiles básicos empleados en la extracción de los bloques tenemos diversos tipos de picos, picolas, picoletas, las cuñas y las placas, punteros, cinceles y palancas. Para el caso del desbaste también, ¿no? El estudio de la huella nos permite ver que principalmente se utilizaron tanto los punteros, los cinceles como las gradinas. Aquí tienen una serie de ejemplos de las diferentes huellas que dejamos. Bien, y ahora en un par de minutos hicimos, quiero presentar, haciendo un pequeño paréntesis, un pequeño taller de arqueología experimental que hicimos en canteras. Aquí tiene el antes y el después. Limpiamos toda la zona y entonces lo que hicimos fue preparar la extracción de cuatro bloques y luego la talla de algún fuste en la zona alta. Bien, aquí como ven, esto se limpió todo, se prepararon las ranuras, se hizo también la extracción de estos bloques. En realidad extrajimos solamente dos bloques. Hay una cosa que me gustaría decir con el tema del taller de arqueología experimental y es que cuando vemos la huella en espiga, nosotros nos dimos cuenta que a la hora de hacer la zanja, la tendencia que tiene el diestro es irse hacia adentro. Entonces, para corregir esa deficiencia tienes que o bien darte la vuelta o bien que un zurdo cogiera y le diera otra vez. Entonces, es una de las cosas que nos dimos cuenta con el tema, por ejemplo, de la realización de estas ranuras. Bien, colocamos las cuñas, sacamos un par de bloques y luego esos bloques, pues hicimos con la ayuda de una escultora, pues hicimos un cápiter y una pequeña cornisa. Aquí un poco las herramientas que se utilizaron, gradinas, los punteros, cinceles y los diferentes herramientas que utilizamos. Bien, y ya para terminar, dentro de la organización y de las canteras, lo que sí hemos visto es que la mayor parte de estas canteras están siempre asociadas a un asentamiento. Están asociadas a un asentamiento que parece que está gestionando y administrando todo lo que es o controlando todo lo que es la explotación de las canteras. Bien, luego también dentro de esta organización e infraestructura de las canteras, en el caso, por ejemplo, de las canteras de Cal Blanque, hemos visto que ahí tenemos localizados varios sectores de explotación y entre estos sectores también se ha documentado algún tramo de calzada, como la que se ve en la imagen, posiblemente realizada o está realizada con los desechos de los procesos extractivos de las canteras. Aquí tienen otra imagen de este pequeño tramo de calzada y posiblemente poner en comunicación los diferentes sectores de explotación. Luego, ya de forma más determinada en la propia cantera, vemos que, por ejemplo, en la cantera de Caliza del Calizzo Mingote hay una serie de pequeños caminos, de vías de acceso y salida a los diferentes frentes extractivos. En el caso de este acceso medio, como aquí en la imagen, fue una zona que fue extraída y a la misma vez se utilizó, se ve que un acceso en rampa se utilizó para el acceso y salida de los bloques. Bien, dentro de la tipología, o ya para finalizarnos, encontramos tres tipos de canteras, atendiendo siempre a lo que es el volumen extractivo y a su aprovisionamiento. Por un lado, podemos diferenciar canteras de pequeñas dimensiones para el aprovisionamiento de material constructivo a un edificio o asentamiento concreto, cuyo beneficio parece finalizar con la conclusión de la obra. Canteras de medianas dimensiones, con una producción diversificada de sillares y elementos arquitectónicos para el aprovisionamiento de un edificio o asentamiento concreto, pero también para el abastecimiento de otros enclaves ubicados en el entorno. Y, por último, canteras de grandes dimensiones, con una producción intensiva, sistemática y diversificada de sillares y elementos arquitectónicos, de organización compleja y relacionada con el aprovisionamiento de núcleos urbanos y de asentamientos rurales. Dentro del tipo 1 tenemos las canteras de la Fuente de la Penilla, que se utilizan para la construcción de este asentamiento rural, que ha sido interpretado como un amutatio o mansio. Aquí pasa muy cerca la vía Augusta, aquí está el asentamiento y un poco aquí los frentes de explotación. Luego tenemos canteras de medianas dimensiones. El segundo grupo serían, por ejemplo, las canteras de la Sierra del Baño, donde se explotó para la construcción de un edificio o santuario, como es el caso del descubierto, en la zona sur de las canteras. Aquí tienen el edificio y aquí tienen toda la zona de las canteras. Pero también sabemos que toda esta explotación también sirvió para aprovisionar a una serie de asentamientos que aparecen en el entorno. Y ya entre las canteras de grandes dimensiones hemos elegido las canteras de travestinos rojos del Cerro de la Almara, que tienen unas cinco hectáreas y bastante arrasadas por el tema de la explotación contemporánea, pero que también en algunas zonas se conservan algunas huellas, como ejemplo estas ranuras y algunos fustes de columna abandonados. Bien, el travestino rojo, como se sabe y muy bien estudió la doctora Soler, fue empleado en Cartagena con gran profusión y donde aparece toda una nómina de elementos arquitectónicos, de capiteles, de entablamentos, basas, incluso lastras, molinos. El frente escénico del trato romano sabemos que todas las columnas se hizo con el travestino rojo y luego también aparece tanto en epigrafías como también en bajo relieve. Bien, y ya para finalizar, bueno, pues dentro y para el tema del núcleo urbano de Cartagonoma, bueno, pues hemos también intentado hacer una serie de rutas de evolucionamiento de materiales constructivos, viendo las diferentes rutas marítimas y luego las vías principales terrestres y secundarias. Muchas gracias. A todo el equipo, que realmente pues la riqueza en canteras y la cantidad de nuevos datos que cada día pues están poniendo sobre la mesa es espectacular, ¿no? Abrimos un turno de preguntas y a lo mejor… Sí, 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 para el tema del… Sí, no, dime, 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 Antonio. Sí, vamos a ver, según la persona, o sea, es decir, según el cantero, la destreza del cantero, eso está claro que unos tardaban más y otros tardaban menos. Aproximadamente sacamos una media de unos cuarenta y cinco minutos. Nosotros, pero claro, estamos pensando que nosotros no somos canteros, o sea, debéis preparar las ranuras y luego también el tema de la roca, o sea, es decir, en este caso en la arenisca, pero nosotros en las mismas, haciendo las propias zanjas, las propias ranuras, aparecía alguna veta que estaba dura, no, durísima, y entonces nos costaba muchísimo más trabajo, o sea, era un problema, ¿eh? O sea, era un problema. Aproximadamente media hora o cuarenta minutos es un poco… ¿Para estar en un lugar? Sí, 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 o sea, lo que es preparar las zanjas, tal, y extraer. ¿Para estar en un lugar? Sí, sí. Para configurar un silla, nosotros el tiempo, sobre todo, o sea, desbastamos, pero muy poco. Enseguida la escultora cogió y entonces hizo lo que es el capitel y eso, ¿no? Lo que pasa es que lo hacíamos los sábados y los domingos un par de horas y lo hizo en tres semanas o así. Lo que pasa es que también ahí el tema era, como teníamos gente, varios alumnos, ¿no? Lo dejábamos ellos también un poco tallando. Entonces, ahí, en el tema de lo que son los elementos arquitectónicos, sí que no… el tiempo no te lo puedo decir con seguridad, ¿no? Porque, claro, la escultora se ponía en un momentico, pum, 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 te preparaba, te posaba en lo que era el capitel, ¿no? Para el tema de los bloques, sí. Para el tema de los bloques, sí, más o menos, calculamos eso unos treinta, cuarenta minutos, y siempre dependiendo de la persona, claro, siempre dependiendo de la persona. Y el problema de arrancar el bloque, ¿se os perdían muchos? Sí. Al arrancar el bloque. Sí, bastante. Bastante. Y lo que más no… vamos, el problema mayor, porque ya he visto que hicimos unas pocas ranuras y la talla, ¿no? O sea, la generación de estériles es impresionante. Eso tuvo que ser un problema, pasó con la minería, con la minería del plomo y la plata, y con el tema de las canteras igual. O sea, una cantidad de restos de talla que se produce, que yo creo que… creo no. Era más grande la terrena que hicimos. La superficie de la terrena era más grande que donde estuvimos preparando los bloques. O sea, tuvo que ser un problema, ¿eh? Un problema el tema de los estériles. Y colocarlos en diferentes sitios.